Me encanta pinche droga, la cabeza me rebota Tengo un pinche marco, llame pa' la trota Vivo como quiero porque la vida es muy corta Pura crecida y pura pinche vida loca Una baby me prende el porro Ya que la sabe menos, soy el psycho de ese borro Pa' los fetos me pinto solo Psychos locos, por culpa del polvo Cual chalazón está bien hacha Pinche cucaracha, la pirata siempre agacha Tu lirica barata, pinche morropata Al barco no te sube porque te es puro pirata Criminales, te levantes Te brillan como diamantes El barrio no me dio cantantes Te levanta como un instante Y gracias al barrio que me volvió cantantes, cartales Antes no éramos nada Ahorita estamos representando a México Mexicano hasta la muerte, como Pancho Villa Correnme con luego cuando vuelco a mi pandilla Póngase bien trucha, alquileros pa' la costilla No sé ni a la impresión, me acuerdo su pesadilla Animales relevantes Y arriba México, carnales Arriba la bandera mexicana, carnales Animales Animales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio no me dio cantantes El barrio no me dio cantantes No me escapa por un instante Te llamo en la 4-7-3-2 Y arriba México, carnales Arriba la bandera mexicana, carnales Marihuana, locos Y arriba toda la banda, marihuana Cómo está toda la banda Cómo se la van a pasar hoy, banda Abuevo, banda Arriba México, carnales Orgullosamente mexicanos, locos Échale mi deca Y pa' toda la banda que cree en Dios Y en la santa muerte, carnales No canto que se la van a pasar hoy Por acá Cuando salgo a la calle Siempre es por tu bendición Iré, iré Mi pieza está prendida Siempre es sobre la misión Sigo que es mi carnaval El barrio está perdido Ya no hay si usted la vio Yé, iré El mundo perdido Buscando la dirección Yé, iré Mi cabeza rebota Con el humo de la nota Desde morro malandro Así que poli toma nota De sangre caliente Yo no me voy a dejar Los cabrones de mi padre Y la unidad de mi mamá Caras tapadas Seguras Trocas topadas Tantalones XL Cantiza bien planchada Cuerco tatuado Y la nariz llena de nieve Somos o no somos Mejor llévatela leve Estoy cansado de buscar la respuesta La llamo a tus manos Pero por nadie me contesta Eh, aquí ya nadie está tranquilo La muerte por el barrio Siempre camina de un hilo Cuando salgo a la calle Siempre es con tu bendición Yé, yé Mi flota está prendida Siempre es sobre la misión Si no es que sin canal El barrio está prendido Ya no existe la unión Yé, yé En mi mundo perdido Buscando la dirección Fumbo 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 Que al barrio perfumbo Fumbo 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 Y arriba México a la Jelga Perros Orgullosamente mexicano, canales Y cuando está perdido ya no hace usted la unión El mundo perdido buscando la dirección Simón que sí, carnal Es el pinche tornillo en el pinche micrófono Desde San Luis Potosí, carnal Cactus en la zona Y arriba México, carnales Un pinche ruido para toda la banda mexicana Para toda la banda de Irapuato Para toda la banda de Guanajuato Para San Luis Potosí, para más calientes, carnal Arriba México, carnales Somos la fuerza de los mexicanos, locos Y para toda la banda que le gustan los love riders también Arriba la banda chicaina, carnales Estamos gustando el F Cuando el rol en el monte salió La poli me paró y me pregunto que si traigo Si traigo, que no ve los ojos que me cargo Gracias al patrino, traigo feria para hablar Otro blog de marihuana No quiero enamorarme de Jalama Ya andamos con borras que pongan las rebajadas Yo canto las tupias hace dos de la mañana Yo me hizo costumbre vivir la fermadura Con el stop que llegó El que en la yeka creció Oye calor, desde abajo comenzó No hay truco, desde San Luis Potosí Vengo yo, sí Ando volando Ando volando Y arriba México, carnales Gracias a los míos porque no se fueron Ando volando Con los pies en el suelo Supe el volumen Gracias a los míos porque no se Soy tranquilo pero si tú quieres baile La gente nos conoce cuando llegamos al baile No me suena tanto letra que aflobe en la calle Estoy acostumbrado que lo quites pero labre Junto con el boler moviendo puro veneno Siempre va adelante como me enseñó mi abuelo No bajo cabeza y en corto les pego el sello Dicen que eres guío, lo que tenés puro sueño Y arriba México, carnales Y a la venga la gente que trae sueño Aquí puro mexicano, carnal Ando volando Con los pies en el suelo Supe el volumen Gracias a los míos porque no se fueron Ando Y arriba México, carnales Ando volando Chico de gracias, carnales Arriba México, sin voz Para toda la flota marihuana Que se prenda la mota Que vuela pura marihuana Adentos Porque llegó México, carnales Para toda la banda Es el compacanero Desde San Luis Potosí Que chingón Que chingón manda Venir a cantar a toda la banda de estos lados Muchas gracias por todos los carnales Para las jefas Para los compis que se dejaron caer Para toda la banda que vino de mi canal Funtos de clan Y toda la flota Arriba México, carnales Arriba la NASA Prega Las 473 Kare Quisines duvizando nites Que te doches ando high Este gale el ponenlai Con tú con la banda high Haile Te ponemos un baile Somos dicha colib from ya you can Forja Lbo вдруг Mi bota no se meta, te quiero rafagar como mi trayecta Ratatata, te dejo en la boca chueca, yo soy un hijo viejo de otro planeta Huye, hoy mi sangre fluye, lo que te destruye, te lleva a las nubes, te lleva a las nubes, te lleva a las nubes Yo, te regreso, otra vez, estamos más locos, que loco va a ver, no la pienso, tal vez después, preguntaré a tu lugar, debajo este pez Me divierto, si voy, cagando el palo, somos de la rica, no somos un mal, destrozamos, yo, tu puto cráneo, mi mierda es loca, loco y desde el baño Sigo en el avión, me ando preocupado porque ayer no hice el condón, se trajo todos mis hijos, aborto la misión, el pinche tornillo, el pinche micrófono Huye, hoy mi sangre, de arriba te he ido cantando Te lleva a las nubes, te lleva a las nubes, te lleva a las nubes Yo, yo, todas las bandas con las manos en el aire Todas las bandas con las manos en el aire Todas las bandas con las manos en el aire Y al que no le guste, que chingue a su madre Todas las bandas con las manos en el aire Todas las bandas con las manos en el aire Todas las bandas con las manos en el aire Y al que no le guste, que chingue a su madre Arriba México, cabrones Arriba la raza, carnales Arriba México, Pedro Saludos, mata la flota, carnales Arriba México Sacan el encendedor, carnales Y para todos los barrios de México, carnal Soy, soy, un barrio El barrio mexicano Voy, voy, a un lado De asesinos El lugar del Riffy Toma cierto, te hagan el control La de ganas, la del mando Estamos listos pa' nació Los dineros no te vende y no aporta la Mi equipo es un arsenal Estamos, las razones peligrosas La inca, man con las hermosas Con todo mi coco tiene aparecen a blacosa La gente habla porque está celosa Si para la cabeza se acabó la cosa Y arriba todos los barrios de México, carnal Arriba toda la gente que anda en el sueño Arriba México, cabrones Soy, soy, un barrio El barrio mexicano Voy, voy, a un lado Corazón y asesinos Arriba México, carnal Arriba México, cabrones Un día todo se termina Todo se termina El barrio mexicano Yo a mi cuarto Godoy El amigo con la cabeza Y a mi cuarto de la empresa Esto en del vec quindi vale Maz ml에 Everybody La muerte ya no regresa Venimos por la cabeza Desde la empresa estoy necesitarlo Simón que sí, carnal Formas parte de la luna Tus ojitos brillando como tú ninguna Como tus sonrisa tú eres mi fortuna Eres la causa de mi locura De mi locura Tú eres eso Acaríciame lento Porque he encontrado Y nena ve Salvamos esta noche, no te escondas más Que el único problema serán tus papás Porque el ojo del barrio te fue enamorar Tú sientes de segura, yo te voy a cuidar Si tus ojos me miran, yo no puedo pensar Una vida sin ti, loco yo puedo quedar Solo tú y yo sabemos cuánto nos tocamos Y yo soy madre, tú eres buena Callemos entre buen calor Mientras tus besos me queman Pierdo la respiración Yo soy madre, tú eres buena Callemos entre buen calor Mientras tus besos me queman Pierdo la respiración No soy malo y condena 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 Pierdo la respiración Desde que te vi Y supe que tú eras para mí Habían muchas mujeres cuando yo te conocí En aquella noche cuando yo te conocí Eres la única persona que yo quiero estar Vámonos de aquí, huya a vosotros Y te amaré Hasta que la muerte vendrá por mí Cuando me necesite yo estaré pa' ti Y ni para qué buscar Algo que ella no puede encontrar Por eso yo conmigo una vida quiero pasar Te conté mis temores y a dónde quiero llegar Yo soy madre Y para toda la banda que trae su novio a carnal Se la dedicamos locos Arriba un perico a la verga que yo soy Vuelvo la respiración Yo soy malo y condena También me entrego el calor Mientras tus besos te queman Vuelvo la respiración Yo soy malo y condena Y arriba México, carnales Que con la respiración Arriba México, carnales Esta rolita viene al barrio de México La quieren un chingo Quiero que me olviden toda la banda con su flash Arriba como si fuera un baile de los calles Allá en México, carnales Que hoy les trajimos tutia pa' todas las morenas locos Y arriba México, perros Puro moreno, carnales Que tuvieran los ojos de esa morena Que cuando la cumbia se ve bien buena Que cuando la cumbia se ve bien buena Y para todas las morenas, carnales Te conocí en el barrio de México, carnales Y tu rostro solo queda recordar Porque desde ese día no te he vuelto a mirar Con las ganas que tengo quieren irte a buscar Y de dónde te encuentras para poder llegar Y de dónde te encuentras para poder llegar Te necesito tanto para poder volar Mi corazón te quiere y yo lo pienso cambiar Que cuando la cumbia se ha perdido la36 Y de dónde te encuentras para poder llegar Y de dónde se encontrar Porque tú rostro solo queda recordar Que cuando la cumbia se ve bien buena Y de dónde 좋은 opposar Tú llegas a tus ojos de esa morena Bailando a la cumbia se ve bien buena En los largos, aunque vienes mal Y labios rojos que te rellenan Algo que dices por dentro que tú sientes al igual Que te digas de la calle, de la ciudad, de la ciudad Una flor del jardín, la manita de rosal Contigo que tú eres buena, tú dices que yo soy yo El perro de amar y guarnación te lo voy a llevar Las nieves por la noche se hace a los dos pepar Con los calientes, cajón, salimos a patrullar Yo crecí en el barrio, nadie lo pudo cambiar Dicen que estoy perdido, que no me puedo fumar Que si que fumo mucho, ya loco voy a quedar Me acerco en tu tornillo y nunca lo voy a cambiar Salimos desde abajo y nunca lo puedo olvidar Que en tu piel De esa morena, de la lluvia se teje y quema De las monjas que quema Cabio rojo, de ne, 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 ne Que tuviera los ojos de esa morena Que hoy en México, carnal Cabio rojo, que te envenenan Y pa' la morenilla, a fuego Desde saludito, tosí, carnal Pa' todo el barrio, culo a tus perros Y arriba en México, carnal Y arriba en México, carnal Y arriba en México, perros Un aplauso para mi carnalito que se estudió Eso es todo, carnal Sabes que quedamos Chingón, carnal La bandera, pide esa Que esta me la prestaron de este lado Tocatela, pico, carnal Tocatela, firma todo esto, carnal Muchas gracias, Ranta, por escucharnos Con esta última canción nos despedimos Muchas gracias, la neta, por escucharnos Siempre vamos a estar orgullosos de México Porque ya salimos Y arriba en México Y arriba en toda la banda Que viene tras el sueño Y arriba en todos los barrios De Estados Unidos también, carnal Porque a todos se termina Y la muerte ya no regresa Venimos por todo Venimos por la cabeza Desde la empresa Todo es del vecinal Vamos a zumbar Somos de locos del barrio Que a todos se termina Y la muerte ya no regresa Venimos por todo Venimos por la cabeza Desde la empresa Todo es del vecinal Vamos a zumbar Somos de locos del barrio Y si la muerte viene por mí Y si la muerte viene por mí No le digo que me debe jugar Porque con ella yo estoy hasta el fin Y si ella me quiere llevar No es que se espere Que yo la quiero gozar O tal vez un día después Ella me quiera llevar Crecí entre locos Yo lo saigo Chiscos pocos Porque morres Vida mala Atrape mi gran Mis callejón Mi clica está loca Mejor no la cuestiones Todos somos malos En distintas Amar que tú quieres Porque un día mueres Colvos somos y nadie lo va Y a todos se termina Y la muerte ya no regresa Esto es de la empresa Esto es del vecindario Vamos a zumbar Somos de locos del barrio Y a todos se termina Y la muerte ya no regresa Venimos por todo Venimos por la cabeza Esto es de la empresa Esto es del vecindario Vamos a zumbar Somos de locos del barrio Tenemos vida Salud y mucha grifa Un fume de moda Y a todos se termina arriba Y a todos se termina Y a todos se termina arriba Y a todos se termina arriba Y a todos se termina Llámame bandido Lucho por lo mío Nadie sabe su destino Y a todos se termina 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 Venimos por todo, venimos por la cabeza Usted es la empresa Simón que sí, carnal Es el tornillo en el micrófono Con el Deka, ya te la sabes La 473 Music, carnal Y arriba me digo, carnales El ruido es para ustedes, carnales Arriba México, un chico de gracias Arriba para toda la banda mexicana, orgullosamente, locos Acá andamos y con esta canción nos despedimos, locos Muchas gracias, el pinche tornillo de San Luis Pocicana Y por sacando México, a toda la calle, a toda la banda Arriba México, carnales Muchas gracias, banda Qué chingón, cómo nos apoyan Acá andamos dándole con todo Acá vamos a estar Porque arriba México, perros Arriba la bandera mexicana, carnales Nos vemos hasta la próxima banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!